Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Yo no los hago con tónica tónica. Antes no me gustaba, pero le he cogido el cariño. Spotted by Scam. Spotted by Scam. Spotted by Scam. Yo era una hostia. Pero se ha escapado. Abre, abre. Dronea a trofito, puede meter el piña en vertical. Voy a push it back, Chef Pablo. ¿Qué haces? Que dronees, no que tires piña, cabrón. You push it back. ¿De chaval, frío? Muerto el Azami en baño, pero se va a curar. Está bien yo, pinga, se va a curar. ¡Mírame el dron, tú, Federico! Lo levantan. Venga, tío. Pulse en punto, hermano. Ah, te dije que me echa el dron, loco. ¡Cabrón, que no tires piña! ¡Que me mires el dron! ¡Que no hay nadie! Lo tengo yo, lo tengo yo el dron. ¡Madre de mi madre, bendita! El pulso está abajo. ¿Está abajo dónde? Tengo que a las escaleras. ¿Qué coño hay más? Suenan las escaleras, eh. El pulso está en punto aguando. Sí, te baja un pavo. Te baja un pavo. ¡Eh, delante, delante! A la derecha. Está conmigo, loco. Escaleras. Bueno. Pausa publicitaria. Tengo un problema y es que escucho el Rainbow Six bajo a veces. Suben para arriba, dos en baño. Uno en el default de ahí que arriba y otro en baño. El que estaba en trofe se fue para arriba, ¿no? Sí, el de las escaleras. Está ahí en default de baño. Una piñita ahí fuera, eh. Está ahí el de... No piña, loco. Espera, espera. Deja ahí el dron, te lo piña. Se mueve. Nada, rompe el dron. Se va a tirar el hijo de puta. Que escuchas bajo el juego a veces. Cuando me mata se me va el audio. Eso sí. Eso es un bug del juego. A veces vuelve. Nada, eso es un bug del juego. Eso hay que esperar. Ha roto el dron otra vez. Vale. No, bueno, claro. Se llevaba una hostia de Kali. Tienen en la brecha este. Se ha abierto para la derecha, eh. Hay que recuperar el TEDx. Solo queda un atacante. Falta 15 segundos. Derecha. Cerrado, yo creo. ¿No? Ay, qué pena. Te he tirado en la cabeza. Le había metido un codazo al ventilador que tengo y había tirado el alargue. Yo también estoy dando codazos a las cosas de mi cuarto. No te preocupes, que no eres el único que está dando codazos aquí. Está poniendo a Samia en ladronera, tío. Mira, está la Samia ahí. No, es a Samia, Samia en dron, bro. No, 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 no. Take the drone, take the drone and go... They're mading, bro. No, 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 no. My waist, my waist, my waist there, bro. ¿Dónde está el Kai? Me va a poner otra, loco. Tira el Kai. You can bring, you can bring. Tira otra, tira otra. Y Beto toma por el culo de aquí. Beto de aquí. Podéis aplaudirme. Vente, 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 vente. Morden conmigo en cocina. Ah, pues vale. Pues ok, tío. Vale, pues qué pin lleva. Oye, hagamos el mismo pin, pues no sé, yo lo estaba mirando. Tenemos el mismo pin y lo estaba mirando cuando me ha tuchillado. Qué buena. Me come la madre. Si el blitz en este punto... O da la casualidad de que hay alguien en garaje o literalmente es useless. Creo que son pasillos demasiado largos, tío. Tengo que jugar IQ también, ¿no? Bueno, IQ es más afectado. Hermano, pues ese tío es tonto. ¡No lo veo! Otro en blue. Otro en blue. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno de sus. ¡Es revivir! ¡Es no puede ser verdad, tío! Quiero llorar. Se me quedó injusto. Me maté. Doc, es libre, es libre. En fronteo, a costa, a costa. Se acabó. ¡Estoy recargando! Está brisando en tu espalda. Cuidado, tú. One, one, one pillar. Se están curando, tío. Sí. Rotación y pillar. Pillar and rotation, bro. Take out the zami. Que quita la zami, tío, pero es que si no... Deberíes comeros al lock entre los dos. Como lo coméis rápido, ya tomamos los dos. You need to push-dock. Dispara, blue. Que no sé por qué no quita la zami, tío, el Pablo. Faltan 10 segundos. Vale, por eso no quita la zami. Quedan 5 segundos. Pues no sabe jugar. Madre mía, pero... Gamesense, la peña. Mucho champion, pero cero Gamesense. ¿Cómo nos mató a este, tío? Lo dejé injured y le di bala, tío. Segundos para la inserción. Está poniendo a zami en tropio. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Vamos a coger... Solarium, no. Hay que entrar por el K9. Solarium es imposible entrar. ¡Recargando! Ay, Ardy... ¿A dónde ibas? ¿Cómo no está injured, tío? Oye, de verdad. A zami tiene que estar uno de vida, tío. Que vamos arriba, ¿no? Sí, yo voy a entrar por ventana. Voy contigo. No sé quién es el drone rocita ese, pero me drone. El Wama está en la de atrás de la cama. Drone activado. Se va para Trophy, Wama. Para Master. Sí, de ahí. Me rompe el drone. Eh, voy a ventanas de baño, eh. Para hacerle presión. Cosa es que estoy sin drones. Esto es un rappel en solarium. Yo rappel aquí. Baño y se tiene que estar muerto. ¿Puedes hacer rappel en solarium, Fost? Está ahí, ¿no? Vale. Muerto. No. La Wama ahí. Me meto a buscarle, ¿vale? Me meto en rappel, eh. No le veo. Creo que está aquí en la esquina, eh. No sé dónde está, tío. Guama está allá en el litoral, creo que. Bueno. El último miembro de los enemigos vivo. El último miembro de los enemigos vivo. Yo estoy detrás de la mesa, como mal que me llamo, oye. Está abajo, creo. Sí. Vaya, hombre. ¿Qué coño ha sido eso? No sé. Yo también me quedé explicando, la verdad. Eso sí es verdad. ¡Recargando! Me quedó ahora un restaurante. Me voy a quedar un... No sé. Una ladería, eh. Faltan refuerzos en punto. Estoy aquí. Faltan 5 segundos. Faltan esos refuerzos. Para... No. Es viable. Capri. Pero si quieres tiramela, le damos un stream. Si quieres, en cero. Fuera de main. Fuera de main. Abre la ventana de punto. Hay una melusi y cosas esas. Es que esto está sin reforzar y la ventana abierta. Es que esto está sin reforzar y la ventana abierta. Biblioteca ahí arriba de main. Tengo una biblioteca aquí. Que esto está encima de main. Mi enemigo en balcón. Crantando. Crantando. Crantando loco. ¡Dentro! ¡Plano cargador! No lo sé visto, eh. No sé por dónde se han colado. Está arriba de biblioteca. Sí, fué muy tremendo. Go to the side. Acá en roam. Yo roamé. Voy a mainza. Inventa nada. Creo que hay uno en... Biblioteca, ¿no? Uno en biblioteca y el otro está en la habitación de... One library. Piano, piano, piano. Solo está piano. ¿Dónde está miando, eh? Avanza. Dual B, go, go, go. Nice. Injured. Cali en zapatos. Un... Un shush. En librería, vigilar. Main. Vale, muerto uno. Queda un enemigo. No sé por qué me ha disparado, Alba. Me ha disparado con la escopeta, el tonto. Arriba tienes una mujer en la ventana. Minuto de silencio, por Pablo. Aguantar ventana en el techo. No, no. Historia de los defensores. Enemigos eliminados. Droneando main. Rappling K9. Be careful. Están ronando librería, todo eso, viendo que no hay nadie. No. Estas putas piñas sin vertical. Vale. Vaya dios. Dos en el balcón, tío. Uno trabaja en garage. Lo cago de fallar, bar. Hay dos, amigo. Un Leon, un Ace. ¿Tienes drone? No creo. Main, main, main. Un ping, 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 for, for. C4 es la baja de main. No te la da carga, eh. Guarden. Pon el C4 en el pico. ¿Dónde tiene el C4? ¿Opiñalo? Vale. Aguanto. Rompé la cam. ¡Prueba a petarlo ya! No hubo susto. Rompio la cámara. Moshi probablemente muera. Go piano, Moshi. Ahí se va a morir. No madre está en brecha. Uno en brecha y otro en sidiera. Tienes dos tíos cubriendo la línea esa. No te preocupes, amigo. Ahora no te está cubriendo. Ahora sí. Había uno en piano muerto. ¿Cómo no te vio el de piano, loco? Hay dos arriba de main. Cuidado la línea ahora, amigo. Tito la barra. Sí, cámara. Moshi. Moshi. Dos librerías. Te puse a la línea, eh. Pushing. Piano... Piano 2, sorry. Esa es buena. Son los tres ahí en la portería. ¿Es en serio? El cuatro. Ah, no está injured. Unce cuatro. ¿Otro más? Vesta, vesta, vesta. Inside de breach, inside de breach. Good job. Good job. Me engañé. Me fire. Vale. Para Chef Pablo. Nice call. Nice round guys. Good job, bro. Nice. 3K. 10 segundos. Pinearme en medio, si puedes. Ahí. De esa derecha. Voy, voy, voy. Te lo digo yo, te lo digo yo. Es una mierda, bro. ¿Qué pasa? Ahí, padre. Vale, he tirado ya. No sé si... Sí, ¿no? Se ha dado. A ver, cogiste una, pero a ver la otra. Las dos. Estaba un poco de trombolo el ping. Hostia, que estoy aquí abajo todavía. Me piro. Better run, better run. Ah, ¿qué soy? No, entonces me queda un punto. Bueno, yo soy un semi-roamer, eh. Yo me bajo ahora. De verdad, dos giri están. Hostia, la trampilla está sin hacer, eh. Kitchen hatches, no three-force guys. Coño, ahora más al mozzi, la madre que lo parió. Abren atrás, creo. No podemos usar esas hatches, eh. Abren atrás, sí. Una ivana aquí. Están en garaje pequeño. Joder, pues todos los drones los tenían en main. No entiendo nada. Hay una Kali en garaje pequeño y una ivana. Están pidiendo un pixel, así que no son main. Sí, sí, no. La Kali se hace un por culo. Creo que también hay gente en cajas. Ahí hay alguien en las escaleras de fuera, lo sabéis, o ni zorra. Eh, ni idea. Creo que han abierto algo. No sé. Miguel, yo que tú, si quieres, un ratillo. Abres la trampilla. Vente pa' acá, vente pa' acá. Voy. Abres la trampilla detrás. Vale, tuya candela. Abren, paja. No sé qué pasa. Voy a intentar jugar la hatch que no hemos reforzado yo, eh. Están ahí en... Están ahí en el lado del... Están ahí en la ventana de Trophy, Miguel. Voy. Voy a subir una escalera de aquí típica. Sí. Ahí está arriba ya. Escalera, eh, Miguel. Voy. Una escalera típica de aquí. Y ventana de Trophy. Vale. Eso es muy bueno. Eso es tremendo ya. Ni te cuento el cheque. No, que queda Cali... Pablo, yo hay insane. ¿Dónde? Encima del coche, tío. De garaje chico. No, no se me. No se me. Está en gajo el chico. No se me. 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 Deja. No se me. Se lo va a comer por la puerta, creo, don Miguel. Es que por la puerta no puedo hacer mucho más Ah, no, es verdad, es verdad Me fumo un tremendo Dos moves, dos moves, voy a hacer de planta Un agente de los defensores Diez segundos y fuera Cinco segundos y fuera ¿Ves como no había que reforzar esa hacha? Bueno, GG, antes de acabar No se ve la Kill Count No, no se ve No, 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 no ¡Suscríbete!